Luego de varios meses de espera, finalmente fue abierto a la circulación el acceso a la colonia La Vía 2 en el municipio de Silao. El tramo, que comprende casi dos cuadras y que conecta hacia el bordo del río Silao, sirve como salida rápida hacia la carretera Federal 45 y fue modernizado. En el arroyo vial se colocó concreto y se instaló un desagüe para evitar los enormes encharcamientos que solían ser causados durante las lluvias, cuando el agua escurría de la carretera. Se instalaron banquetas, topes y señalización para reducir accidentes. Además, se colocaron postes en los que se pondrán luminarias que abonarán a inhibir la incidencia delictiva. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.